Este 2024, las denuncias por violencia doméstica son las que siguen frecuentando en el Juzgado de Paz de Choluteca. Pero sí, los tribunales siempre están, ¿verdad?, admitiendo denuncias, ya sea por faltas, ya sea por violencia doméstica. Y el promedio, el índice, generalmente son iguales, ¿verdad? La gente se aboca acá, los tribunales, a poner cualquier denuncia por faltas y no digamos las mujeres maltratadas. Bueno, yo le podría decir que entre faltas y violencia doméstica en esta semana podemos contar, ¿verdad?, unas 18 o 20 denuncias, ¿verdad?, las cuales algunas se realizan porque otras en faltas pues las personas reconocen. Y en violencia doméstica pues la mujer en vez se le da una segunda oportunidad al hombre. Bueno, violencia doméstica recuerde que es aquella fuerza excesiva que hace el hombre contra la mujer, ya sea física, sexual, económica y patrimonial, ¿verdad? Según el abogado Pinel, hay mujeres que al estar en la audiencia deciden perdonar a su pareja. No obstante, el caso queda abierto por un tiempo. Bueno, queda en suspenso, ¿verdad?, recuerda y le digo a la mujer, ¿verdad?, es que cuando ella le da una segunda oportunidad no ejecuta lo que es la denuncia. La denuncia queda ahí establecida en suspenso porque la ley lo establece, ¿verdad?, que tiene que dársele por lo menos siete meses para que una denuncia pueda prescribir o quedar, ¿verdad?, sin correcto, archivada. Acá no, ellos lo hacen personal porque aquí el expediente está. Si la mujer viene y quiere suspender, no se suspende o, ¿verdad?, porque en veces viene la mujer, mira que quiero quitar la denuncia, no se puede, eso queda en archivo. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, ¿verdad?, y la ley que la violencia siempre puede persistir. Bueno, la cuestión es que acá solo se aplica la ley, ¿verdad?, en cuanto a las disposiciones que ya están establecidas. Ahora, se le dice a la mujer que si es ella está amenazada o cuestiones así, que lo diga, ¿verdad?, porque en veces quieren suspender la denuncia así por así, ¿verdad?, y eso no se puede. Asimismo, el juez recalcó que en este juzgado únicamente se atienden casos de la ciudad de Choluteca y sus alrededores, porque para eso están los juzgados de paz en cada municipio. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.